Hoy grabamos El Chavo en Acapulco, un drink sensacional con tequila y seguro ya conoces la famosa margarita y la paloma. También voy a usar el vermouth blanco, este es más dulce que el tradicional y para dejarlo con un sabor más tropical, refrescante y mineral. Voy a usar el agua de coco y para este drink vamos a usar un vaso alto porque lo quiero valorizar, dejarlo bien refrescante y bien bonito. Aquí les comparto nuestra huerta donde sacamos las hojas de menta. Como nos estamos aventurando en la coctelería vamos a utilizar el dosificador también, más conocido como el Jigger. Ahora vamos a colocar el hielo en nuestro vaso y como va a ser montado la idea es que no tenga mucha dilución. Con esta cuchara larga de bar la vamos a utilizar para revolver de forma delicada sin diluir de más. Pueden ver que entra muy bien en el vaso. Con la ayuda del dosificador voy a colocar 50 ml o una dosis de tequila blanco de manera delicada. Y ahora le voy a colocar 20 ml de nuestro vermouth blanco que no se utiliza tanto pero es una buena puerta de entrada para quien desea beber vermouth y para quien no sabe es un vino fortificado. Vamos a mezclar suavemente apenas para mezclar los ingredientes y para no diluir tanto el hielo. Y ahora le vamos a colocar 100 ml de agua de coco, o sea dos partes o dos dosis. Le va a aportar esa mineralidad y va a dejar el coctel refrescante. Ahora revolvemos suavemente de esta forma y para finalizar con estas hojas de menta las voy a separar del mismo lado una por una para formar un pequeño ramo. Le va a entregar bastante aroma porque se va a ir abriendo como si fuera un ramo de flores. Esto va a servir para que el coctel sea muy aromático sin sentir en exceso la menta. Lo colocamos cerquita del borde y como pueden ver se ve súper lindo y con el hielo transparente hasta parece agua. Que no tiene ni una gota de alcohol adentro. Y ahí está mis amigos, el chavo en Acapulco. Así que háganlo chicos que las mejores fotos las subimos a nuestras historias. Volvámonos, drinkeros.